¡Ausangabe, Ausangabe! ¡Ausangabe, majestuoso! ¡Ausangabe, Ausangabe! ¡Ausangabe, majestuoso! Tú que miras noche y día, la hermosura de mi cusco Tú que miras noche y día, la hermosura de mi cusco ¡Ausangabe, Ausangabe! ¡Ausangabe, púrpura blanca! ¡Ausangabe, Ausangabe! ¡Ausangabe, púrpura blanca! ¡Ausangabe, majestuoso! ¡Ausangabe, majestuoso! ¡Ausangabe, majestuoso! ¡Ausangabe, majestuoso! ¡Ausangabe, majestuoso! ¡Ausangabe, Ausangabe! ¡Ausangabe, púrpura blanca! ¡Ausangabe, majestuoso! Auzangale, purpura blanca Wana gauri pichu sasa y wampa Son guatiandes en mi gusto Wana gauri pichu sasa y wampa Son guatiandes en mi gusto Auzangale, riti orto Wana gauri pichu sasa y wampa Son guatiandes en mi gusto Auzangale, riti orto Wana gauri pichu sasa y wampa Wana gauri pichu sasa y wampa Son guatiandes en mi gusto